Venga va, uff, vamos a jugado. La rosadera. Una parada con la que te quedes para siempre. El segundo penalti del Barça. Un portero tiene que ser. Valiente. Siempre quisiste ser portero. Siempre. ¿En qué posición hubieras jugado si no hubieras sido portero? Delantero. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué hubieras sido? Cantante. Define con una palabra ser capitán del Mirandés. Orgullo. ¿Qué delantero fue el más complicado de parar? Dembélé. ¿Un portero tiene que estar loco? Sí. ¿Modelo favorito de N1? Horus. ¿Si tienes que elegir guante armado o ligero? Armado. ¿Para entrenar, frío o calor? Frío. ¿Un amigo en el mundo del fútbol? Meseguer. ¿El color de la palma tiene que ver con el grip? No. ¿Guantes de colores llamativos o más clásicos? Llamativos. ¿Tipo de corte favorito? Roll. ¿Muñequera más ajustada o no tanto? Sí, ajustada. ¿Comida favorita? Macarrones. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? A mi novia. ¿Un compañero en el fútbol al que admires? Pues muchos. Pero bueno, voy a decir... Adrián. ¿Un artista o tipo de música que te guste? Bad Bunny. ¿Un lugar para ir de vacaciones? Malta. Malta me gustó. ¿Tiempo? Gracias Ramón Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!